Ah, malita sea. Bueno, a hacer más bulla con mi teclado. Ajustes. Voy a bajar el volumen a esta vaina. ¿Dónde está? Ya les voy a estar reparando. Por la oscura lo tiré. ¿Y no te has dado cuenta que el juego está más oscuro? Ya lo veo igual. No. ¿Él serás tú? Sí, me estás siguiendo. Ah, no. Yo soy la de las trenzas. ¿Cuál es esa? No puede ser. La de pantalones vaqueritos. Ah, ok. Bueno, parece vaquera, pero es por las botas. Mierda, está. Ok, hay uno. Estoy haciendo otro motor. Creo que va por Tim. Aquí los supervivientes están conmigo, los dos. Carandos, la concha de tu puta madre. Voy a ver si te ayudo. Tengo para romper el gancho. Te estás siguiendo, ¿no? Sí. Y de alguna forma estoy que duro. Oh, no puedo creerlo. Y se desconecta uno. ¿En serio? Ya, me empiezo a seguir a mí de nuevo. Ok. ¿Qué pasa, crack? ¿Máquina? Sí. Estamos bailando la Macarena acá. Ya se aburrió. Se abrió alquiler. No quiero compartir unos pasitos conmigo. Ay, no puedo creer que le bailé. Y no me tocó en ningún momento. Me siento realizado. Bueno, me crucé con él yo. De nuevo, volvemos a lo mismo. No, ahora sí me atrapa. No, carajo, me equivoqué. No, carajo, me equivoqué. Son las cinco. Sí. Cinco de la mañana. Cinco de la mañana, sí. Y yo no he dormido nada. Por pensar en tú. Y no sé qué más sigue Me dejó No lo veo Está yendo para ti Sí, ya lo vi Le dejé descaderado Del baile que le hice Me hiciste los pasos Prohibidos, dice, claro pues Todavía quiere bailar parece Allá arriba está, mira ¿Está contigo? No Está en el edificio principal Ya, yo ya me salí de ahí Ay, verdad que me puedo curar Son las cuatro recién Recién son las cuatro Váanse las cuatro Sí Bueno, yo no he hecho ningún motor hasta ahorita Voy a buscar uno ¿Tienes algún motor haciendo? Eh, no, me está curando ¿Está cerca alguno? Encontré un tótem ¿Es acá o es allá? Un perrito que llora Creo que es un demonio No me asustes Salgo de mi cuarto de aquí Es el espíritu del padre de Can Cerbero Digo de Cerbero Está diciendo Guau, guau, guau ¿Por qué le diste demasiada menudencia A mi hijo? Lo has empachado Y ahora se está tirando unos pedos ¿Dónde estás? Cerca de la Puerta De salida Rachel Chasnegar El juego se llama Dead by Daylight Trata de sobrevivir En un mapa Hay cuatro supervivientes Que se enfrentan A un asesino Los supervivientes Tienen que reparar Cinco motores Estos motores Para poder escaparse Y el asesino Va a evitar Que los supervivientes Reparen Y ese nos puede ofrecer De ofrenda En unos ganchos A algo que se llama Elente Te lo han preguntado Tantas veces Que ya sabes Cómo responder ¿No? Yo no sabía No La fregué Carajo Yo pensé Iba a evitar Su golpe Me atrapó Por un error Mío Corre Sálvalo Al otro Si, si, si ¿Tu carga? O está Que mira por la Estás viendo Mídeos ¿No? ¿Qué suena? Ay, carajo Ay, sí Mi novita Que escucha algo Es lo que suena Me asustó Ya No sé Si ha puesto Una música Para dormir O No sé Algo está Que suena En su celular No estará Como El innombrable Viendo videos De Satán No Te curo No, el killer Está acá No puede ser Ay, no me distraje Yo, si me carga Ya, yo me muero ¿Sí? Regresa Por donde viniste Ah, no El killer Te vas a encontrar Por allá Ay, ya la vi Ay, ya me voy a morir Bueno No te rindas Estrellita perdida La concha De tu puta Perra madre Ya viene el otro A pararme Me para Y yo me largo Ya no quiero estar acá Te sigue todavía Me dice Si ya no te sigue Ya no me sigue Ya está yendo Está yendo para allá No estoy curando Así es como me largo Vamos a hacer otros pasos Prohibidos Ojalá me salga Me dejó Me dejó Me dejó Ok, ya me largo De acá también Oye, ¿sabes qué? Voy a ir al edificio Al edificio voy a ir Al edificio principal Hay un motor Que está a la mitad Sí, 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 sí ¿Y dónde está el puto motor? Carajo En el segundo piso Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Ahorita voy a salvarlo Ha ido por el motor Fue por el motor Ha hecho lo que tú hiciste en tu partida De que te acordabas cuáles eran los motores que estaban hechos A ver si lo puedo salvar Muy bien, muy bien Lo salvaste, ¿no? Se va por ti Hola, Rebeca ¿Cómo están? Bienvenido en directo Bueno, lo retrasé un poquito Se sigue yendo por el herido Cúrame, cúrame Por acá hay un motor, creo, ¿no? Sí, sí, sí Y hay que hacer ese Vamos, rápido, rápido Voy a usar la caja ¿Dónde chuchas está el motor? ¿Por dónde yo vine? Aquí Ah, hay otra veña Que la tumbó Sí ¿La casualidad has encontrado la trampilla? No No la he visto Ojalá que se vaya el motor del centro Cosa que se lo acabamos Somos libres Somos libres O podríamos serlo Seamoslo siempre Seamoslo siempre Tiene este Nadie escapa de la muerte Sí Me asustó Ay, me voy a alejar de ese De ese De ese gancho Si es que puedo Bailale Ya no lo veo Está acá Está cerca Ya, a ver Voy a ver Voy a buscar Oh, no No puede ser Voy a ver si encuentro el tótem Y me voy a salvarte Pero no creo que lo encuentre Como es invisible Me avisa si te está campeando ¿Lo puedes ver? No veo ni mierda Sale como 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 Un hombre de agua Caminando Sí, sí Sí, sí Pero no lo No lo veo Es que tengo sueño Debe estar en el centro De ese tótem Rebeca, sé que pruebo Un mouse Logitech Y un teclado mecánico Antrix Y bueno Esos auriculares Seguro que campea Su tótem O te campea Pero Está escondidito Sí, el perro ese Ay, no Y encima Que no puedo hacer Buya Bueno Ya que chucha Oye Oye, si No estaba Si puedes Vete Ya Porque va a querer Va a quererme A mi Pero Pero Va para allá Va para allá Vete Ya va a buscar La trampilla Dice Ah, la verga Estás con los periféricos Fillos Sí Nada, no encontro La trampilla Ah, la mierda Ya me hizo mierda Ah, bueno Me hizo mierda Un mamut Chiquitito No sé qué No sé cuánto Y ya al final Termina la canción El mamut Mierda El mamut Se hizo mierda El espectro Me hizo mierda Maldito Espectro Tenía Noel Ya lo había bailado De lo lindo Hoy vamos a escaparnos Y sacó Su habilidad Secreta Cuántos puntos Hice A ver Oye No estuve tan mal Mira Saqué más puntos Que tú ¿Qué? Oye